Hierros Plasencia, empresa del grupo Hierros Díaz con amplia experiencia en fontanería, saneamientos, climatización y riegos. Contamos con las marcas punteras en el sector, como Roca, Jinten, Domusa y LG, entre otras. A su disposición en la Avenida del Ambroz, junto a la estación de trenes. Hierros Díaz, empresa perteneciente al grupo Hierros Díaz, dedicada al sector metalúrgico. Almacén de hierro, vigas, perfiles, tubos y todo tipo de material férrico para la construcción. Además, compra-venta de metales y chatarra. No duden en visitarnos, nos encontrará en la Avenida Martín Palomino, número 28. Apartamento turístico Rincón del Salvador. En plena zona monumental de Plasencia, a tres minutos de la Plaza Mayor, les espera un acogedor apartamento turístico con capacidad para dos personas, más cama suplitoria, totalmente climatizado. Dos cuartos de baño, salón, cocina completamente equipada y un acogedor dormitorio con vistas a la Iglesia del Salvador. Les recibimos con una completa propuesta de actividades turísticas para realizar en la zona, además de contar en las cercanías con restaurantes y bares donde disfrutar de la gastronomía extremeña. Aparcamiento público gratuito y con zona azul. Apartamento turístico Rincón del Salvador. Plasencia y su historia le esperan. Visítenos. S Sol Cinema. Visítenos. No Buenas En Pista Jardín El Nido todos los días desde las 6 de la tarde puedes saborear un exquisito café o chocolate con churros en nuestra nueva terraza de invierno y los sábados a partir de las 10 de la noche la mejor música en Pista Jardín El Nido. Todos los domingos ven a disfrutar de un excelente menú por 10 euros reserva hasta el mismo sábado anterior por la tarde y después de la comida baile en nuestra discoteca durante toda la tarde. Tu ambiente deportivo en Pista Jardín El Nido, todos los partidos de fútbol en nuestra agradable terraza climatizada. También puedes hacer la reserva para celebrar la comunión de tu hijo, bautizos, bodas, cumpleaños, comidas de empresa y todo tipo de eventos. En Pista Jardín El Nido. Bien señores, va a dar comienzo de nuevo el segundo tiempo de este interesante encuentro. Estamos diciendo que en principio, antes de los resultados de esta jornada, la primera división está colocada en primer lugar con 24 tantos. Grupo deportivo independiente le sigue muy de cerca, demás materiales de construcción con 22. Y en tercer lugar, campo y tierra del ejército con 20. A condenación, fines de 2000, 19 tantos. Los pavimentos barridos ya le sigue con 16. Barfran, 14, la Fonda Alagón, JF. Seguimos indicando las posiciones de los resultados. Hemos dicho, en el Bordíaca, Arcaboso, Udán Broz con 6, Restaurante Gredo 6, Pes de Bociconia 6, Varesquinazo 3 y con menos 3, Grupo deportivo Chinato. Parece que al Chinato no le ha sentado bien la primera división. Ha notado mucho el cambio de segunda a primera. Por eso hay la mayoría de los equipos que nos gusta o preferimos. Las que tenemos ya años encima y demás. Militar en segunda es una liga más tranquila. Primera división es una liga muy fuerte, donde hay equipos que saben a lo que juegan, que tienen un equipo completo con buena presencia y condiciones físicas. Ante lo cual, a veces ese cambio de primera a segunda división, se nota la diferencia. Bien, decimos también que en segunda división, este año encabezada por poco quizás, que bien como ha tapado y otra vez, y ahora sí, ha sido Luis el que ha conseguido en segunda ocasión, in extremis, un balón que le ha tapado el equipo, perdón, el portero, el cancerbero contrario. Y ya después de que le haya quedado el balón suelto, ha conseguido en la Zaria enchufado el cuarto tanto para su equipo. Gol que le apuntamos a Luis. Estamos contando cómo estaba la situación, en este caso, en tanto en primera como en segunda división, por parte de los equipos que militan en una liga y en otra. Decíamos que este año tenemos ahí, en la cima de segunda división, dicen los jugadores que puedo estar contento, y lo estoy evidentemente con mi equipo, con Casa Rural Villacáparra, que está encabezando la liga de segunda división, con 19 tantos, 19 puntos, perdón, y tres más que ayer conseguimos, son 22. Le sigue el Sporting Placentino, con 17 de momento, y pendiente en segundo lugar, con 17 tantos. En tercer lugar, Comercial Plasencia. Está muy ajustado los cuatro o cinco lugares, hay poca diferencia. Ahora no significa nada estar primero, segundo, tercero. La liga es muy larga, estamos hablando de que queda mucha liga. Villacáparra, Bar, Piscina Municipal, primer lugar, segundo Sporting Placentino, tercero Comercial Plasencia, cuarto Placentino del Acero, quinto Araplaza, María Rodríguez Transicón en sexto lugar, Salud de Juego Navada en séptimo lugar, de Juegos de Velasco y Solano en octavo, La Isla del Noveno, Bar Español décimo, Bar Run Run, un décimo, décimo primero, Comercial Dama penúltimo, décimo segundo y Calzado Juan Fuentes con menos tres puntos, cerrando la clasificación, en este caso, de segunda división. Ha sido una falta que ha saque de banda, en este caso Alberto, que marca un poquito la pauta, juega con Chanka, Chanka que la cuelga hacia arriba, buscaba Paco, Paco no se ha hecho con el balón, ha llegado a las postrimerías del Can Cerbero contrario, y sigue la jugada, la toca de nuevo, vamos, recupera Paco, Paco toca con Chanka, Chanka que abre la banda, ahí tenemos como si, roba, pierde, recupera, otra vez Chuster, Chuster sí, ahora sí, qué bonito, cómo le ha desplazado, cómo le ha recortado, en este caso, al Can Cerbero Chuster, el jugador número 18, y consigue el primer tanto para su equipo, un tanto de bella factura, ha recortado al Can Cerbero, y a puerta vacía ha conseguido el primer tanto para su equipo. Se meten en principio de nuevo en el encuentro, consiguen su primer tanto, la fonda, en este caso Alagón, y el tanto que marca en el campo, es de cuatro tantos a uno, a favor de Barfranc. Ahí la tiene como corta de nuevo Chuster, Chuster que se la lleva, Chuster que sigue, trata de hacer las paredes con Sergio, Sergio con Masi, Masi a la banda, abre la banda con Florentino, Florentino que sigue, Florentino, trata de buscarla, pelea por el balón, el balón choca tanto uno como otro, y se va en este caso a córner. Yo había visto córner, Juan dice que no, le dice Florentino que sí ha visto el balón, bueno, saque de puerta, en este caso, a Raúl, que ahí bien se le ha puesto, otra vez Raúl que la pone de cara con Chuster, Chuster abre a la banda derecha, muy bonito con Paco, ahí está, la libre, como la pega, que bien ha rematado, y vaya manos que ha metido el cancerbero, en este caso, del equipo contrario, David, otra vez contra el gol, pero es Chuster, Chuster que la pega dentro, Chuster que busca a Sergio, no se han entendido, Alberto muy atento, juega de nuevo con Raúl, Raúl con Florentino, no ha sido Masi, Masi, Masi que recorta, la pone de cara a su portero, toca en corto con Florentino, con Masi, Masi que tapa de nuevo, ahí han chocado, sigue Chuster, Chuster se va de uno, trata de irse de dos, no lo consigue, muy atento Alberto, Alberto se arrieja, le ha dicho pégala, el balón no será robado de casualidad, Chuster, muy atento, toca en corto con Chuster, Chuster abre a la banda, ahí está Antonio, Antonio que la toca de nuevo con Chuster, Chuster que la mete, corta la defensa, Florentino muy atento, llega Luis, Luis que la pone, Luis Fonta, Luis que sigue, Luis que la coloca, a punto, como se la apuesta Paco, Paco que es la, la gacela en este caso del Bar Fran, ha estado a punto de sorprender, al meta contrario, y ha metido la punterita, pero que se ha ido sola, fuera de banda, fuera de la portería, por muy poquito, Chuster está haciendo un poco el peligro, la referencia de la, del ataque, del equipo contrario, del equipo de la Fonda Lagón, sigue Paco, Paco se la quita de encima, la echa fuera, otro jugador que se ha formado en las filas, del Bar Minervalle, Paco también, Chuster, otro jugador que también participó con mi equipo, un equipo, en el cual tuve la satisfacción de dirigir, durante bastantes años, quisiéramos, yo creo que pues quizás podían ser, estamos hablando de, 12 años posiblemente, fútbol 11, en este caso de Plasencia, y que al final ya, decidimos colocarnos, o venimos a jugar a la liga de fútbol 7, mayores de 35 años, ante la ausencia de las nuevas incorporaciones, de chavales jóvenes, que no está muy por la labor de ir, madrugar por la mañana, en este caso, a estos horarios, imperpectivos, pero que la mayoría de los veteranos, si tenemos esa garantía. Flores dice que sigan, Flores ha rematado, la pone de cara, Chuster, otra vez, ha rematado, no le ha visto, la ha pegado, están queriendo, conseguir el segundo tanto, ahí tenemos, como ha rematado a puerta, Chuster, Chuster Antonio, Antonio que gana metros, la mete dentro, buscado en este caso, a su compañero de equipo, Chuster, ha cogido el balón, ha echado el suelo Sergio, Sergio que trata de irse, corta Antonio, el balón se le va, a saque de puerta, a favor de, la fonda, Alagón, el Sporting, ahora mismo, que se está enfrentando, a Comercial Dama, tenemos que informarnos, a ver, que son los resultados, que llevan de momento, Desguace Velasco y Solano, venga, a retirar su vehículo, nos encargamos de todo, recogido de vehículos, tramitación, del papeleo, y le damos un servicio, característico, en Desguace Velasco y Solano, también estamos, abiertos, a la venta, de todo tipo, de piezas y utensilios, de segunda mano, en Desguace Velasco y Solano, ahí está, como Marcelino aguanta un poquito, la pone de cara, que veis Schuster, Schuster la mete dentro, corta, muy atento, ha estado ahí, en este caso Alberto, Empresa de Construcciones, Reformas e Impermeabilizaciones, en Plasencia, Construzán, Plasencia, una nueva empresa, dedicada a la construcción, especializada en las impermeabilizaciones, en este caso, al servicio de todos nuestros clientes, Construzán, Empresa de la Construcción, en Plasencia, con un buen gerente, Santi, mi amigo Santiago, al cargo de su empresa, prestando, un excelente servicio, en los últimos años, saque de banda, Masi, que la pone de cara, con, en este caso, Florentino, que la ha echado suelo, Paco, que rapidez, ahí la tenemos, ahí está la gacela, como la pone, roba la defensa, se lo mete ahora, otra vez Sergio, Sergio uno contra uno, Sergio uno contra uno, que bien se la ha puesto, ahora Schuster, Schuster que recorta, Schuster que sí, ha tapado perfectamente, Antonio, muy rápido, ha hecho un apoyo perfecto, a su convenio de equipo Schuster, al cual había divlado, había quedado materialmente sentado, pero que a la hora de rematar, el otro Schuster, el Schuster azul número 18, Antonio ha tapado perfectamente, y ha evitado el segundo tanto, del equipo contrario, ahí la echa al suelo, más así que se la pone de cara, ahí banda, banda, se la ponía, roba Chanka, Chanka que se incorpora, tiene buena pegada este chaval, ahora está jugando, un chaval joven, con fuerza, se ha incorporado, este año, a la disciplina, de su equipo, de momento está jugando, de central, ahora le está dando, un poco de libertad, de salida de movimientos, Antonio, que es el cierre habitual, también, de Barfran, con Juan Ramón, que la coloca, corta la defensa, ahí tenemos a Sergio, Chanka muy rápido, ha cortado, juega con su compañero, le sigue buscando, Alberto, que busca y cuelga el balón, hacia arriba, muy atento, Schuster de nuevo, contragolpe, la mera dentro, buscaba Sergio, Sergio, que no ha llegado, por muy poquito, y el balón, ha llegado a las manos, de Alberto, Schuster de nuevo, jugador número 10, en este caso, de Barfran, sigue ganando metros, Antonio, Antonio, recorta, vuelve a ponerla, con Schuster a la banda, Schuster que si, no llega, muy rápido el balón, eso que no ha llovido, pero el campo está, bastante corto, este si hay que decirlo, un campo nuevo, que está en perfectas condiciones, el agua le viene bien, el balón corre, más rápido, pero corre, como tiene que ser, ahí busca Florentino, buscaba en este caso a Sergio, Florentino, que la mete hacia la banda, juega un pase largo, en profundidad, toca de corto, han chocado, han chocado, ahora para dice, han chocado un jugador y otro, se disculpa, ha sido sancionado en falta, falta a favor de quién, external informática, venga a disfrutar con nosotros, en este caso, de un gran equipo informático, todo tipo de servicios, venta de productos de informática, en external informática, también external, se dedica a la gestión de nóminas, y todo tipo de prestaciones, como la pega de cara, con chanca, chanca que abre la banda, ahí le ha puesto Antonio, Antonio, ha perdido, no, ha recuperado el balón, Juan Ramón, que se va, que bien se ha ido de uno, que bien de dos, la han venido dentro, ha golpeado sobre su compañero, sin querer, porque estaba por medio, pista, jardín, el nido, venga a disfrutar, de un chocolate con churros, en este tiempo de invierno fresquito, en pista, jardín, el nido, en su nueva cafetería, de invierno en Plasencia, pista, jardín, el nido, has reservado tu comunión, aún estás a tiempo, tenemos fechas libres, para que reserves tu comunión, la comunión de tus hijos con nosotros, en pista, jardín, el nido, deporte, ambiente deportivo, y bailes todos los sábados, en pista, jardín, el nido, Schuster, Schuster que tapa, Schuster que se la pone, creo que es Sergio, Sergio no ha controlado el balón, se lo ha ido afuera por muy poquito, y el árbitro marca el correspondiente, saque de puerta, ahí la pone de nuevo, es Jesús, Jesús que se la ha puesto de cara a Juanra, Juanra que sigue peleando, la echa al suelo, no, si, no, ha robado Sergio, Sergio que sigue, toca en corto, ahora ha sido al contrario, ha sido Raúl, Raúl que la mete dentro, que bonita mano, ha puesto, ha estado muy atento, David, el cancerbero de la fonda, ha evitado otra ocasión, manifiesta de gol, ahí tenemos como Schuster, Schuster, nuevo, esa zurdita de oro, busca el segundo palo, corta la defensa, contra golpe que se va, ahí pelean por ella, era, Edu, Edu que estaba, ahora le tienen de delantero, está, veo hoy que está un poco descolocado el equipo, por parte de, la fonda Alagón, no es habitual, que tengan a Eduardo, Edu jugando de delantero, un jugador que habitualmente es defensa, o puede ir bien en el medio, quizás será, para dar descanso a los compañeros, porque él no es su posición natural, ahora sí, ha cortado el balón, muy atento, llega el balón hacia su, posición, juega con Massi, Massi, Massi que sigue, abre la banda con Florentino, Florentino que se va, sí, lo perderá, o sea, perdón, continúa, la toca en corto, ahora sí, ahora sí, bien ha rematado en este caso, ha sido, el jugador número 18, Schuster, el que ha rematado, y ha pegado, sobre un contrario, saque de banda, juega con Massi, Massi que la templa, Massi que la pone de cara con Sergio, se la devuelve a Massi, Massi sigue, no tiene espacio, Schuster ha tapado, era difícil en este caso, pero ha conseguido un córner a favor de su equipo, córner que se dispone a ejecutar Massi, Massi, ha sido banda, dice, el colegiado, banda que se la dan a Eduardo, que tiene un saque un poco más largo, tiene que haber alguien al segundo palo, ahí sube Julián también, ahí se la pondrá, sí se la pone, Alberto que ha ido, Alberto que templa, oye, se ha hecho perfectamente con el esférico, ha abierto la banda, juega con Jesús, Jesús con Luis, 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 qué bonito, ha querido templarla por arriba, es un jugador que aunque está fuerte y pesado, tiene mucha clase en esas botas, y a veces sorprende con ese tipo de toques magistrales, que él tiene en sus botas, Marcelino, ahí se escapa, Florentino, perdón, Florentino que trata de pelearla, con Chuster, Chuster se la ponía, no ha llegado, ha dicho que se la ha medido en profundidad, venga para abajo a Flores, le dicen, que Flores sí es cierto, que es un trotón, que es un chaval rápido, que sube y baja bien, Eduardo ha cortado ese balón, lo da en corto con Chanca, Chanca que abre la banda, con Chuster, Chuster que la echa al suelo, se coloca, qué bonito como se la ha puesto a Luis, Luis se la pone de cara a Antonio, o a Raúl, ahora sí, Raúl que choca, Raúl que recorta, Raúl que sigue, se la pone, muy atento Julián, contragolpe, ahí tenemos a la fonda, sí, tres contra tres, la fonda Julián que sigue, ha tapado Chuster, Chuster, el árbitro, sí ha visto falta en ese contragolpe, no lo ha visto así algunos jugadores del equipo contrario, yo tampoco he visto falta, el árbitro lo ha apreciado, prácticamente ha cubierto el espacio, una falta que se produce al borde, se empeña, quiere pegarla dentro, en este caso, ahí tenemos a Florentino, él quiere probar, la pega dentro, la ha rematado, qué bonito, y mira, y acaba de conseguir que peñe, con el segundo tanto, para su equipo, bien, gol que le apuntamos, como le animan, gol en este caso, ha sido, Masi, se meten en el partido, con el segundo tanto, lo de que ha rematado la portería, Masi, que también la ha cogido, ha enchufado el segundo tanto, se meten en el partido, cuatro tantos a dos, bien, seguimos señores, aquí tenemos, apartamento turístico, Rincón del Salvador, al servicio, dos apartamentos, de tres, y siete plazas, en el corazón, neurálgico, de Plasencia, al servicio, de todos nuestros clientes, reservas, al 6, 5, 4, 39, 80, 30, apartamentos turísticos, Rincón del Salvador, al servicio, de todos nuestros clientes, fíjate, Masi, Masi que recorta, la pone de cara, con David, David se la quita de encima, busca hacia arriba, que bien se lo ha puesto Eduardo, Edu con Sergio, Sergio que sigue, tapa un poquito, ha buscado, ahora con Schuster, sigue Masi, Masi que llega, Masi remata, golpea sobre un contrario, contragolpe, Raúl, templo al juego, empieza la jugada, con Chancas, Chancas que abra la banda, muy bien, con Jesús, Jesús tiene campo, Jesús que sigue, han tocado en corto, qué bonito, ha puesto, ahora sí, esto es jugada, muy atento, ha estado, en este caso, David, ha desbaratado, una jugada importante, había, un jugador caído, que ha pisado al balón, involuntariamente, se ha caído, el solito, Hierros Plasencia, perteneciente al grupo, de Hierros Díaz, en este caso, dispuesto, para la venta, de todo tipo de productos, saneamiento, productos variados, de escuartos de baño, aseo, todo tipo de fontanería, en Hierros Plasencia, muy cerca, de la estación de tren, Placentina, Hierros Plasencia, perteneciente al grupo, de Hierros Díaz, ahora sí, sigue Chuster, Chuster que sigue, recorta, se la roba la cartera, el otro Chuster, han chocado, han chocado, se han hecho daño, porque estaba por medio, desguace, Hierros Díaz, en este caso, en la, perdón, muy cerquita, en la carretera, de Cáceres, Avenida Martín, Palomino, ha abierto sus puertas, hace escasos, esas semanas, un nuevo, una nueva empresa, dedicada también, a la venta, y recogida de automóviles, chatarra, y todo tipo, de utensilios del vehículo, de vehículos del automóvil, al servicio de todos ustedes, hoy en Desguace, Hierros Díaz. Ahí está Jesús, Jesús que la, toca en corto con chanca, chanca con Paco, ahora está solo, abre un poquito el juego, busca en segundo lugar, tiene buena, buena zurda este chaval, poquito largo, le ha salido el balón, ha buscado a Jesús, un balón largo, en profundidad, poquito fuerte, Jesús es un chaval, que aunque tiene sus añitos, se mantiene en perfecto estado, y que sin embargo, no ha sido capaz, de conseguir controlar, ese pase en profundidad, que le ha metido, su compañero de equipo, ahí, vamos a sentarnos, saque de banda, ahí tenemos a Sergio, Sergio con Edu, Edu que la templa, trata de irse, se la pone a Sergio, muy largo, les decía, que un poquito más flojito, quizás, en este caso, no ha acertado, en el pase, lo que origina, un saque de banda, a favor, a cabeceado Julián, Julián con Paco, Paco otra vez, con Juan Ra, Juan Ra que sigue, Juan Ramón, se la pone de cara, que bien Paquito, Paquito, sin embargo, el saque, el remate a puerta, no se le ha dado bien, y se le ha ido fuera, bastante desviado, decimos, External Informática, venga, a una empresa con experiencia, durante muchos años, en equipos informáticos, en Plasencia, External Informática, en este calle, Santa Elena de Plasencia, Schuster, que recorta, que bien se la pone, Schuster, el otro Schuster, que clase es, tanto uno como otro, que zurgita, el 10, el 18, el 18, el 10, y ahora Raúl, y ahora Raúl, Raúl que remata, para tranquilamente, en este caso, el cancerbero, David, David que abre la banda, coloca con Sergio, muy largo, le ha cogido demasiada rapidez, ese balón, ahora sí que, saque de banda, a favor, de Desguace, Velasco y Solano, Desguace, Velasco y Solano, juega al suelo, la toca en corto, busca la banda, juega hacia atrás, con Construzán, Construzán se la pone, a Casalural Villacá, para robar Hierro Díaz, Hierro Díaz que pelea, sigue con, se la pasa, sigue Hierro Díaz, otra vez, la ha robado, Hierro Plasencia, se la quita, pista Jardín al Nido, la coloca encima, apartamento turístico, Rincón del Salvador, la remata, Desguace, Hierro Díaz, y recoge de nuevo, en este caso, Construzán, han chocado, dos jugadores, el central y el delantero, el 9 y el 3, en este caso, el árbitro sanciona la correspondiente, falta, falta que se produce, un poquito alejada, del área grande, si es falta para un diestro, ahí tenemos a Raúl, que se dispone a pegarla, con acierto, es un jugador fuerte, con buena pegada, y que puede posiblemente, sorprendernos, desde esa distancia, también está con él, Chanca, otro jugador también, de las nuevas incorporaciones, Chanca se abre, ahí va Raúl, Raúl la pega dentro, poquito alto, por cima del travesaño, de la portería, defendida por David, hoy prácticamente, en primera división, quizás, perdón, en segunda división, no habrá muchos cambios, sigue encabezado, la clasificación, por el actual líder, Casa Rural, Villacáparra, que ganó su partido, también ayer, por once tantos a uno, contra Araplaza, en segundo lugar, tenemos a Sporting Placentino, que creo que también va, resolviendo su partido, por varios goles de diferencia, en este caso, contra Comercial Dama, y en primera división, habrá que esperar, al resultado, de los primeros clasificados, en este caso, de Independiente, que se enfrentaba, a Uda Ambroz, aunque quizás pueda haber, algo de diferencia, entre el líder actual, de primera división, y Ambroz, un equipo, que ha ascendido, este año, desde segunda división, y el segundo clasificado, veremos los resultados, a ver si nuestros enviados especiales, nos mandan los resultados, para poder informarles a ustedes, y tenerles, al corriente, de los resultados, saque de banda, por parte de Barfran, perdón, de la Fonda Lagón, la Fonda Lagón, que toca, juega con Schuster, Schuster abre la banda, con Julián, Julián, ahí tenemos de nuevo, a Sergio, Sergio que la pone, Eduardo, ahí, Masi, Masi que llega, Masi que tapa, la pone de cara, en este caso, con Sergio, Sergio de nuevo, Sergio que pierde, ahí recupera, ha sido falta, sentinado por el colegiado, un balón que ha perdido, le ha robado la cartera, y ha hecho una falta técnica, en el centro del campo, evitando ese contragolpe, del equipo contrario. Mario, sigue habiendo, esa falta que marca, Masi que le indica, no sé, le pide pasos, no, ahí está Jesús, Jesús la mete dentro, otra vez Schuster, Schuster con Paco, balón se va dentro, por muy poquito, parece que no se entienden, algunas veces los jugadores, este, esto es fútbol, hay que hablar, hay que jugar, hay que ponerlas de cara, hacer posible, tocar el balón, va, 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 ha cortado con Chancas, Chancas que, estoy viendo que le están colocando de cierre, es un chaval que está, le vemos con, ahora sí, ahora, qué pena, vaya palo que José Ramón, Juan Ramón ha pegado, y de nuevo David ha salvado, el quinto tanto, del equipo de la, en este caso del Barfran, otro balón que le ha quedado, le ha caído muerto, le ha echado al suelo, ha rematado, primero ha sido el palo el que ha expulsado ese balón, y segundo ha sido el cancerbero, qué bien, cómo ha rematado Schuster, ahí tenemos como David busca en profundidad, otra vez Edu, Edu no acierta en su intención, recorta el balón, Edu que la mete dentro, o sea, perdón, Jesús que la mete dentro, David busca arriba, ahora con Schuster, ahora con Schuster, sí, Schuster que llega, Eduardo que no llega, han chocado los dos, le ha pisado sin querer, bueno, estos chicos son de goma, se recuperan en poco tiempo, y de nuevo estarán con todos nosotros, hierro en días, empresa dedicada a la compra y venta, de todo tipo de pesos, pesados de chatarra, hierros vigas, en el polígono industrial, en este caso, en avenida Martín Palomino de Plasencia, durante muchos años, y con gran experiencia, hierro días al servicio de todos sus clientes, que bien ha metido la mano, en este caso, ahora ha sido el cancerbero contrario a Alberto, un remate bueno por parte de la zona, ahí tenemos a Schuster, Schuster que buscará, ahí tienes al Julián, Julián buscaba el balón, un poquito largo, ha sido larga, ahora no llegan, ahora el contragolpe les pueden pillar, quizás José Ramón, son muy rápidos, otra vez Paco, Paco es que sí, abre la banda, de nuevo tenía que haber rematado Paco, ahora no, y ahora sin querer, Juan Ramón, Juan Ramón la pone, Jesús, que bien el cancerbero, otra vez que ha tapado, se la quita de encima, y evita en una ocasión manifiesta de gol, Chanka que abre, como toca en corto, Schuster con Chanka, Schuster que sigue, otra vez le pone, no, y muy tranquilamente, llega el balón a las manos, del equipo contrario, Alberto que templa, juega con Chanka, Chanka, abre campo con Schuster, Schuster tiene campo por delante, se da la vuelta, Schuster al otro lado, que bien ha cambiado con Jesús, Jesús también que estaba libre, sigue Jesús hacia arriba, en este campo, aquí sí se puede jugar, un campo en perfectas condiciones, y el largo del campo, posiblemente también sea de las medidas que hay bien, como se le ha puesto Schuster a Juan Ramón, sin embargo Juan Ramón no ha conseguido enchufarse testarazo, para conseguir el cuarto tanto, perdón, el quinto, hubiera sido de haberlo acertado, saque de banda, de puerta, mejor dicho, en este caso, ahí tenemos como, juega con Edu, ahora sí, colocado en su posición, natural, más bien de, en este caso, ahí cambia en la fila de Parfran, está entrando Antonio por Raúl, Raúl que descansa, dice que a la izquierda él, porque en corto, ahí tenemos, Schuster, Schuster que la pone, Schuster no se hace con ella, era difícil tapar, uno a otro, aquí tenemos a Jesús Ramírez, Ramírez, un presidente, este año, contento con su equipo, algo sorprendido, me contaba ayer, de ese líder actual, aquí televisando, un partidito, súbete para arriba, va a ver si te queda, dar una vuelta, muy bien, ahí están, estamos viendo que llegan los, ahí estamos más frescos, claro, pero el sol, si no, no nos deja televisar, corta, ahí tenemos a la fonda, la fonda que sigue, con Masi, Ernesto que se la pone, qué bien con Masi, qué bien con Masi, Masi que recorta, no lo consigue, ha enchacado, Masi que tapa, Jesús que defiende, otra vez, Masi la pone de cara, Florentino que recorta, Florentino que prueba, ha puesto alguna, la ha puesto de cara con Edu, Edu, Edu que sí, Edu que sigue, abre la banda, la mete dentro, no se han entendido, en este caso, la fonda, se ha adelantado Edu, ha tapado posiblemente, la posición de Schuster, que se lo decía, ahí Jesús que busca la banda, tranquiliza en este caso, Alberto a su equipo, la pone de cara con Edu, Edu de nuevo, Edu que se va de uno, se quiere ir de dos, no lo consigue, ahora sí, de cara con Edu, Edu tapa, ahí está Masi, Masi que la pega dentro, otra vez ha recortado, ha golpeado sobre un contrario, Schuster que recupera, Juan Ramón que se la quita, pero se va muy rápido, y se escapa en este caso el balón, se le va a saque de banda, saque de banda, que la pone de cara, Schuster de uno, de dos, de tres, no se ha pedido ir de todo, Alberto no ha visto nada, ahora Jesús que sigue, Jesús que contragolpea, en este caso Chanka, Chanka la pone con Schuster, Schuster que sigue, Schuster que sigue, ahora ha sido Chanka, Chanka la pega dentro, que bien como la pega este chaval, con las dos piernas, que fuerza, como se notan los 35, posiblemente recién cumplidos, Jesús que la echa al suelo, que roba la cartera, ahí que va, que bien ha peleado, han chocado, el árbitro marca, falta en este caso a favor, de la fonda, a la goma, creemos que Sporting Placentino, va ganando su partido, por bastantes goles de diferencia, se está imponiendo, en este caso, al equipo contraria comercial, dama, así que seguirá, ocupando esa segunda posición, en la liga de fútbol, siete mayores de 35 años, ha hecho, usted lo ha entregado mal, Julián, muy atento, ha entrado al corte, y saque de banda, a favor de Barfran, venga a reservar su comunión, en pista, Jardín, el nido, aún está a tiempo, ambiente futbolero, una bonita, una completa terraza de invierno, donde puede disfrutar, de un chocolate con churro, durante todos los días de la semana, o un buen cafetito, acompañado de, variados aperitivos, en pista, Jardín, el nido, ambiente deportivo, y bailes, todos los fines de semana, ahí está Florentino, Florentino que la pone a la cara, con Schuster, Schuster que sigue, Schuster que sigue, que bien se ha ido, Schuster que sigue, Schuster que sigue, y ahora, que poquito, Masi que no ha llegado, se le ha puesto casi a placer, y por muy poquito, no ha conseguido, lo que podría haber sido, el cuarto tanto del partido, que les hubiera metido de nuevo, en el encuentro, saque de banda, en este caso, a favor, de Barfran, coloca, el partido, este partido, va a ser retransmitido, hoy domingo, a las 19.30 de la tarde, 7.30, en Vía Plata Televisión, el próximo lunes, otra vez como ha tocado de cara, mañana lunes, a las 10.30, 22.30 de la noche, en Vía Plata Televisión, martes, 4 de la tarde, miércoles, hoy que bien, como se escapa, que veloz, que bien iba, ha cortado, en este caso, Julián, la internada, de Juan Ramón, y el balón, se ha ido a saque de esquina, a favor, de Barfran, hemos dicho, que, el miércoles, a las, 18.30 horas, viernes, 12.30 de la mañana, y sábado, 14 horas, será retransmitido, en este caso, el encuentro, este bonito encuentro, desde Vía Plata Televisión, la televisión, del deporte, cacereño, de todo el norte, de Extremadura, Vía Plata Televisión, ahí la roban la cartera, como está, Antonio que pelea por ella, se la quita Sergio, Sergio que sigue, Sergio que toca, con Schuster, ahora ha cortado el Schuster, el Schuster blanco, ahí seguimos, como se la pone, ah, ay, que bien ha llegado, que bien ha llegado, y ahora, han tapado, han chocado, venía muy rápido, en este caso, Florentino, pero, Alberto, perfectamente, ha tapado, y se ha llevado por delante, a su propio, jugador, evitando, en este caso, el contragolpe, del equipo contrario. Bien, Flore, Flore, dicen que la pise, que no, sigue siendo, ese resultado, ahí está Sporting, muy bien, por Barfran, que busca al centro del campo, ahí está Paco, Paco, pelea por ella, Antonio que la recoge, le viene un balón, muy forzado, y ha rematado, a la portería contraria, no consiguiendo, en este caso, ese tanto, que venía buscando, estamos viendo, que están llegando, a continuación, hay un equipo, un partido de fútbol 11, en este caso, de veteranos, que en el campo, todo el campo, disputarán su encuentro, cuando terminen, los dos partidos, que estamos, unos retransmitiendo, y otros, pudiendo disfrutar, de la liga de fútbol, siete mayores, de 35 años, ahí está Juan Ramón, Julián, que se pega, otra vez Chancas, Chancas que recupera, abre la banda, poquito largo, un poquito fuerte, el balón se le ha ido, por muy poco, pero se le ha ido, a saque, de puerta, el árbitro dice, que no, que es saque de banda, ahí está Florentino, Florentino la mete en corto, con Masi, Masi, ahí está corta Jesús, Jesús que busca Paco, Paco que es un hombre, muy rápido, pero en este caso, no ha podido llegar, a ese balón, que iba muy fuerte, apartamento turísticos, Rincón del Salvador, venga a disfrutar, de Plasencia Monumental, en un ambiente, en un ambiente, de calidad, en apartamentos turísticos, Rincón del Salvador, un apartamento, con tres plazas, para un matrimonio, con sus chicos, chicas, en a tres minutos, en este caso, de la Plaza Mayor, rodeado de restaurantes, de calidad, de la zona monumental, de Plasencia, en el casco antiguo, muy cerquita, apartamentos turísticos, Rincón del Salvador, otro apartamento, de tres habitaciones, con siete plazas, al servicio, de un grupo de amigos, que quiera venir a disfrutar, de Plasencia, y su, monumentabilidad, apartamentos turísticos, Rincón del Salvador, Plasencia, reservas, al 654, 39, 80, 30, Juan Ramón, Juan Ramón que se la pone, ahí lleva Paco, Paco que la mete, ahora sí, y más involuntariamente, queriendo tratar, de evitar ese remate, a portería, ha metido el balón, en propia meta, en su propia portería, otro balón, otro gol, que apuntamos, en propia meta, son Jesús, dos, dos en propia meta, chanca, chanca otro, y Luis otro, dos, tres, cuatro, y cinco tantos, a dos, es de momento, lo que, se ha producido, y el árbitro, señores, da por concluido, en este caso, este primer, este perdón, este partido, con el segundo tiempo, con el resultado, de la Fonda Alagón, dos goles marcados, por Schuster, y Masi, y Barfran, cinco goles marcados, uno por Jesús, dos en propia meta, otro por chanca, y otro por Luis, uno, dos, tres, y dos, cinco, vemos como, los jugadores, se despiden, deportivamente, después de, haber disputado, un interesante encuentro, ahora que el sol, acompaña, nosotros vamos a irnos, a buscar también, el sol, cuando, mi compañero José Luis, quiera, porque estamos un poquito, fresquitos, un poquito helados, desde aquí, vamos a despedir, la conexión, a nuestros estudios, para que ustedes puedan disfrutar, de este interesante encuentro, esta tarde, a las 7.30, 19 horas, en Vía Plata Televisión, encuentro, entre la Fonda Alagón, y Barfran, con el resultado, de cinco tantos a dos, a favor, de Barfran, un bonito encuentro, disputado, no en vano, se escaparon, en el resultado, al principio, Barfran, sin embargo, la Fonda, plantó cara, defendió, y hemos podido disfrutar, de un interesante encuentro, ya les digo, esta tarde, a las 7.30, mañana, lunes, a las 10.30 de la noche, 22.30 horas, martes, 4 de la tarde, viernes, 18.30, y sábado, 14 horas, son seis retransmisiones deportivas, que tenemos durante toda la semana, desde Vía Plata Televisión, la televisión del deporte, en este caso, del norte, de Cáceres, saludos cordiales, y hasta la próxima. Yerros Plasencia, empresa del grupo Yerros Díaz, con amplia experiencia, en fontanería, saneamientos, climatización, y riegos. Contamos con las marcas punteras, en el sector, como Roca, Jinten, Domusa, y LG, entre otras. A su disposición, en la avenida del Ambroz, junto a la estación de trenes. Yerros Díaz, empresa perteneciente, al grupo Yerros Díaz, dedicada al sector metalúrgico. Almacén de hierro, vigas, perfiles, tubos, y todo tipo de material férrico, para la construcción. Además, compraventa de metales y chatarra. No duden en visitarnos, nos encontrará en la avenida Martín Palomino, número 28. Apartamento turístico, Rincón del Salvador. En plena zona monumental de Plasencia, a tres minutos de la Plaza Mayor, les espera un acogedor apartamento turístico, con capacidad para dos personas, más camas suplitoria, totalmente climatizado. Dos cuartos de baño, salón, cocina completamente equipada, y un acogedor dormitorio con vistas a la Iglesia del Salvador. Les recibimos con una completa propuesta de actividades turísticas, para realizar en la zona, además de contar en las cercanías con restaurantes y bares, donde disfrutar de la gastronomía extremeña, aparcamiento público gratuito y con zona azul, apartamento turístico Rincón del Salvador. Plasencia y su historia le esperan. Visítenos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!